Llamamos de nuevo a Trancas y Barrancas. Y ya sabemos que cuando salen estos dos, bueno, no suelen traer buenas noticias, ¿no? De hecho, tenemos otro juego, ¿verdad? Y este es el juego de culo o codo. Bueno, podemos empezar con la primera foto, ¿verdad? Esto, mirad, ¿qué puede ser esto para vosotros? ¿Qué es? ¿Un culo o un codo? ¿Un culo o un codo? ¿Codo? ¿Codo? Vamos a ver, la verdad, es un codo. Marcello, tienen que votar los alumnos de la palabra en el micrófono. Ah, en el micrófono. Gracias, Marcello. Gracias, gracias a ti. Bueno, otro, culo o codo, en el micrófono, por favor. ¿Eh? ¿Micrófono? Sí. ¿Podrías decir de quién es esta foto? Esta es de Carlos, ¿verdad? Sí. Codo. Un codo, vamos a ver. Ahí sí que es un codo. Menos mal. Y la última. Cuidado, ¿eh? ¿Culo o codo? Culo. Cuidado que es de Rubén, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Culo. Es un codo. Es un codo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para los chicos de la palabra. Despedimos. Aplausos. 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 Gracias.